LENGUA MATERNA 2 La salud es primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Bienvenidos. Soy la profesora Mariana Velázquez Romero y sí que es un gusto encontrarnos en una sesión más de LENGUA MATERNA 2. En esta ocasión vamos a emprender juntos un viaje en el cual navegaremos por el interesante mar de la literatura. El propósito de esta sesión es orientarlos a conocer dónde y cómo es que ustedes pueden encontrar y consultar fuentes literarias de la narrativa latinoamericana contemporánea, tanto para realizar investigaciones, buscar materiales para cumplir un reto o simplemente para disfrutar de una buena lectura. Los materiales que van a necesitar en esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podrán ayudarles a tener a la mano su libro de texto gratuito. Recordemos que todo lo que veamos en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta clase. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar, bueno, pues sus apuntes. ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Pues vamos juntos! Las bibliotecas a veces se encuentran cerca de donde vivimos y muchas veces no. Lo cierto es que son lugares donde se concentra un gran número de libros que contiene todo tipo de conocimiento. En las bibliotecas puedes leer los textos o pedirlos para préstamo externo. ¿Sabes dónde se encuentra la biblioteca que les queda más cercana? Les presento la Biblioteca Vasconcelos que se encuentra en la Ciudad de México. Una biblioteca es un lugar en donde nos convertimos en magos. Apenas escuchan las voces y, si ponemos atención, volarán por el aire leves ruidos. Una biblioteca es el hogar de los libros que yacen dormidos, unos junto a otros, esperando a que los elijamos y leamos. Es entonces cuando despiertan y se regalan naturalmente. Son, de cierta manera, entes a la espera de un mago. Si de casualidad encontramos nuestro libro y nos sentamos a leer, entonces podemos escucharlo en nuestra mente. Desde ahí nos narra su historia y quienes lo escribieron no imaginan que, en ese instante, somos partícipes de sus historias. Si no sabes qué leer, puedes acercarte y preguntar o sentarte ante una computadora y teclear el nombre de una autora o autor o palabras, como si fueras un detective, un héroe, un misterio, dragón, amor, carta, pueblo, ciudad, pirata. Digamos que ahí ya estás haciendo magia y que lograrás salirte con la tuya, es decir, conseguir un buen libro para leer. Por eso no importa si la biblioteca de tu barrio, tu colonia o tu ciudad es grande, imponente o pequeña y humilde. Asómate a ella, porque solo tú lograrás despertar al narrador y revivir a los personajes que yacen dormidos en los libros, hasta que tú los despiertes. Sí, solo eres tú quien le pone voz y movimiento a los personajes, no importa si es un chico que se enfrenta a problemas, una chica que vence sus miedos, un adulto que logra la felicidad o lo pierde todo, alguien que viaja al espacio, que lucha contra gigantes o que se convierte en un monstruo, o un inventor, un espía, un detective que va tras las pistas o una mujer que resuelve el misterio. Es decir, ahí tú, con tu magia, decides quién ser mientras lees. ¿No es extraordinario? Hay bibliotecas muy grandes como esta, o pequeñas, o móviles, que van de barrio en barrio ofreciendo opciones de lectura para todos. ¿Alguna vez han ido a una biblioteca? ¿De su escuela, su barrio o su colonia? ¿Han encontrado alguna lectura de esas que no pueden dejar de leer? Es cierto que en las bibliotecas hay lecturas de cualquier tema que ustedes busquen, y que pueden ser de mucha utilidad para resolver nuestros retos. O tal vez, no hayan tenido oportunidad de ir a una biblioteca todavía. No se preocupen, nunca es tarde. También, una opción que puede estar a su alcance son las bibliotecas digitales en Internet. Ahí también podrán encontrar textos interesantes de nuestros autores latinoamericanos. También acudí a los materiales de lectura como los libros del rincón. ¿Los conocen? Bien, entremos en materia. Una fuente literaria, como su nombre indica, es un texto que puede ser una novela, una ontología de cuentos, un libro de relatos, una obra de teatro, que tomamos como referencia o base para buscar lo que necesitamos. Para ahondar un poco más sobre las fuentes literarias, vamos a categorizarlas por tipos. Tipos de fuentes. Primarias. Información nueva y original de creación propia como libros, informes técnicos, diarios, antologías, revistas de investigación científica de institutos y universidades. Por ejemplo, si tomamos la novela más reciente de nuestra autora favorita. Secundarias. Información organizada, elaborada, análisis, extracción o reorganización que se sirve de las fuentes primarias. Libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Por ejemplo, si tomamos uno de los tomos de la enciclopedia de la abuela. Terciarias. Son textos o información muy tratada y obtienen su información de las fuentes terciarias. Se presentan como bibliografías de bibliografía, obras de consulta y referencia. Por ejemplo, si tomamos una antología traducida de las obras de Shakespeare. Excelente tus ejemplos. Como pueden ver, de primera mano hay muchos tipos de fuentes y estas tienen distintas funciones. ¿Pudieron identificar en qué tipo de fuente entrarían las fuentes literarias? Yo digo que se pueden colocar en las fuentes primarias porque no solo nombra a los libros, sino que indica que se trata de información nueva y original de creación propia. Y los textos literarios son eso. Pues quien escribe debe usar toda su inventiva y conocimiento para crear una novela, un cuento o un libro de cuentos de la nada. Así es. Y bueno, la pregunta ahora sería, ¿y para qué me sirve conocer cuáles son las fuentes literarias? Fuentes literarias sirven para dar ejemplo de los tipos de ambiente, narrador, personajes, historias, exponer acerca de su época, tema, trama... Por ejemplo, si leemos una novela de época, podemos tomar nota de cómo se vivía en ese entonces. Para hacer una reseña, resumen, exposición, mapa mental, para adaptarla a un guión, comparar temas, para disfrutar. A veces, cuando nos dejan hacer una tarea en la que tenemos que investigar sobre fuentes literarias, puede parecer fácil acudir a resúmenes o reseñas, es decir, versiones cortas de las fuentes primarias. Pero hay que saber que esa información es sesgada, solo contiene una parte, depende del punto de vista o intereses del que la hizo, y que nos estamos perdiendo la oportunidad de leer la fuente original, sea novela, cuento o relato, y así obtener nuestra propia visión y, sobre todo, la mejor información de lo que necesitamos. ¿Se les ocurre para qué otra situación pueden servirles las fuentes literarias? Profesora, pues yo creo que para todo aquello en lo que deseemos aprender más. Es muy importante que cuando les dejen leer una obra literaria, procuren no leerla de último momento. Denle su tiempo y les aseguro que será algo entretenido y que los ayudará a realizar mejor sus investigaciones. La literatura latinoamericana contemporánea, es decir, la generada en los países de América Latina, tienen un extenso abanico de posibilidades para poder leer. Conozcamos ahora a un autor más de esta corriente literaria. Si les gusta su estilo de escritura, puede ser una buena opción para consultar. Felipe Garrido es un escritor mexicano que nació en Jalisco en 1942. Es narrador, cronista y ensayista. Es, ante todo, un cuentista. Y uno de sus libros más celebrados es Garabatos en el agua. Por cierto, Julio Cortázar llegó a decir que los cuentos de Garrido eran fantásticos y así lo muestra, por ejemplo, con La Rana y el Fuego. ¡Corre video! Dicen los viejos que en otro tiempo no había fuego en el mundo y todos los seres se reunieron para ver cómo podían conseguirlo. La paloma, el cuervo y el perro dijeron que irían a buscarlo. También lo hizo el sapo, pero del sapo todos se burlaron. Cuando el dios del fuego supo que querían robárselo, comenzó a lanzar centellas y rayos para matar a cualquiera que quisiera tomar, aunque fuera una brasa. La paloma, el cuervo y el perro no pudieron acercarse, pero el sapo, nadando bajo el agua, llegó a la casa del dios del fuego y se lo robó. Los rayos y los truenos hacían un gran escándalo, pero el sapo siguió su camino con el fuego en el hocico y llamó a sus hijos para que lo ayudaran. De pronto, hubo cientos, miles de sapos que cantaban llevando pedacitos de fuego. Iluminaron todas las cosas del mundo, lo escondieron en el pedernal y en las ramas. Por eso ahora, los hombres pueden hacer fuego. ¿Disfrutaron de su lectura? ¿En qué actividad podrían usar la fábula de La rana y el fuego de Felipe Garrido? ¿Qué técnica de lectura usarían para recuperar lo más importante? Muy bien, vamos a ver cómo podemos elegir una fuente literaria. ¿Qué podemos leer? Puedes elegir la obra según diversos criterios. Por ejemplo, porque el título llama su atención, porque les gusta la obra de cierto autor, porque el tema que aborda es de tu interés, por ser un texto extenso o breve, por ser cuento o novela, porque la obra fue escrita en cierta época, etc. Como podemos ver en la imagen, ustedes pueden buscar a través del subgénero, ya sea policíaco, realismo, aventuras u humor. También pueden fijarse bien en el título, la ciudad de edición, su editorial y el año en que fue escrito. Y, sobre todo, el nombre del autor. Profesora, pero a veces, cuando entramos a la biblioteca, no sabemos bien cómo buscar lo que necesitamos. Todo tiene una clasificación que a veces no entendemos. ¿Cómo funciona la clasificación de los libros en las bibliotecas? Y, ¿cómo podremos hacer para mejorar nuestra búsqueda? Muy buenas preguntas. La mayoría de las bibliotecas cuentan con un sistema de búsqueda computarizadas. Es decir, tienen un banco de datos virtual y lo mismo sucede si ingresan por internet. Algunas de estas tienen material para descargar o leer en línea. Estas se dividen por secciones de búsqueda, que varían ampliamente, pero hay tres que deben tener en cuenta al momento de buscar en una biblioteca o en internet. Por nombre, se recomienda escribir primero el apellido y luego el nombre, ya que puede hacer que un autor tenga un nombre y apellido común y te desprenda mucha información. Por título o palabra clave, como las batallas en el desierto. Título completo o por las palabras batallas o desierto. Por tema, género o subgénero. Es decir, cuento, fantasía, ciencia ficción, amor, magia, lobo, drácula. Por ejemplo, si no conozco a ningún autor o ningún título, pero me interesa leer algo de terror, puedo ingresar el tema en el motor de búsqueda y obtener opciones de las cuales elegir. Ya me están dando ganas de seguir investigando sobre autoras y autores latinoamericanos y leer algunas de sus obras. ¿A ustedes también? Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que tanto en la biblioteca física como en la virtual hay formas de organizar el material. Vayamos a ver el siguiente video y pongan mucha atención, pues luego haremos una actividad. ¿Listas y listos? En una biblioteca podemos encontrar diversos tipos de libros, por ejemplo, de consulta o de entretenimiento, pero puede ocurrir que no conozcas la manera de encontrar la información que deseas. ¿Qué hacer en ese caso? En las bibliotecas, los libros están organizados siguiendo algunos criterios y reglas. Lo más común es organizarlos por género, tema o autor. En un estante quedan los libros de consulta, en otro los de diferentes materias como historia, español, geografía, matemáticas y literatura. En el de más allá, los textos llamados de entretenimiento, como los de cocina, manualidades o deporte. Todos los libros ocupan el sitio que les fue asignado con la finalidad de encontrarlos más fácilmente, a partir de una clave que sirve como referencia. Si no conoces el orden, lo más conveniente es preguntar. Siempre hay un encargado que conoce la organización de la biblioteca. En el caso de la biblioteca de aula que está en tu escuela, los libros están clasificados de manera sencilla y se utilizan colores. Los libros de ciencias físico-químicas van en tono verde claro. Los de ciencias biológicas y de la salud en azul claro. Matemáticas en rosa oscuro. Verde oscuro para tecnología. Historia y cultura en café. Ciencias de la tierra y el espacio en lila. Para las artes y oficio, se usa el negro. Juegos, actividades y experimentos van en amarillo. La literatura queda dividida en narrativa, que va en azul marino. Como escuchamos, las bibliotecas generales no usan la misma clasificación que las bibliotecas de aula. Pongamos esta nueva información en práctica. Veamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la respuesta correcta para cada una? Los libros se clasifican por tres criterios que son La clasificación incluye una clave que sirve como Los libros de aula, en el caso de narrativa, llevan el color La narrativa incluye los siguientes géneros Me parece que sí recuerdo las respuestas de tres de estas preguntas con claridad. ¿Ustedes también? Vamos a ver qué tal vamos. Las respuestas son Los libros se clasifican por tres criterios que son El tema, el género, el autor La clasificación incluye con clave que sirve como referencia Los libros de aula, en el caso de la narrativa, llevan el color azul oscuro La narrativa incluye los siguientes géneros Crónicas, mitos, leyendas, cuentos y novelas ¿Aceptaron? Una, dos, tres o todas Muy bien, lo que importa es intentarlo No olviden que dentro de las fuentes literarias pueden encontrar antologías de cuentos de crónicas, fábulas o mitos Y que en algunas bibliotecas hay que llenar ciertos formatos para poder solicitar a préstamo los libros o para fotocopiarlos O que en algunas los libros no están a la mano y hay que llenar ciertas papeletas para tener acceso a ellos Veamos un ejemplo muy sencillo de cómo podría verse una de estas papeletas de adquisición para cuando les toque hacerlo Los datos que puede contener son Escuela Grado Grupo Fecha de préstamo Nombre del alumno Título del libro Nombre del autor Entre otros datos que la biblioteca requiere Bien, a continuación les vamos a presentar fragmentos de obras de varios autores Con el fin de que los disfruten y sus fuentes literarias crezcan El juguete rabioso De Roberto Arzl No es una injusticia, digan ustedes, no es una injusticia Yo no soy un chico Tengo 16 años ¿Por qué me echan? Iba a trabajar a la par de cualquiera y ahora... ¿Qué dirá mamá? ¿Qué dirá Lila? ¡Ah! Si ustedes la conocieran Es seria En la normal, saca las mejores calificaciones Con lo que yo ganara, comería el mejor en casa Y ahora... ¿Qué voy a hacer yo? La semana de colores De Elena Garro Y me miró Antes nunca me había mirado Yo la miré Estaba ahorcajada sobre la rama del árbol Como otra persona que no fuera yo misma Me sorprendieron sus cabellos, su voz y sus ojos Era otra Sentí vértigo El árbol se alejó de mí y el suelo se fue abajo También ella desconoció mi voz Mis cabellos y mis ojos Y también tuvo vértigo Los Relámpagos de Agosto De Jorge Ibargo en Goitia Cuando se dio cuenta de que no había esperanzas por ese lado Decidió hablarme con franqueza Mire, general Yo sé que usted es un hombre de razón Comprenda que Si mete usted en la cárcel a seis Y les exige un rescate global Los familiares van a querer que pague El que parece más rico Que es mi marido Pídale cien mil pesos a cada uno Y amenace con fusilar al que no pague Y verá cómo mañana tiene el dinero De las tres lecturas finales ¿Cuál buscarían para leerla completa? Es su turno para localizar sus propias fuentes literarias Recuerden que pueden preguntarles a sus familiares o amigos Si es que conocen alguna otra biblioteca digital que les recomienden O si tienen algún cuento, novela u obra de teatro en versión electrónica Y que les puedan compartir Hemos estado compartiendo un poco sobre literatura latinoamericana Y los lugares donde pueden consultar cuentos y novelas De las escritoras y escritores que se vieron en esta sesión O de cualquiera que ustedes deseen No olviden que en su libro de texto Lengua Materna 2 Pueden localizar ligas donde encontrarán Obras de la narrativa latinoamericana contemporánea Al igual, si tienen un familiar, hermana o hermano Que ya cursó segundo grado de secundaria Le pueden pedir prestado su libro Para que vean más fragmentos de cuentos y novelas E incluso hasta otras ligas de consulta Hemos llegado al final de este viaje Espero lo hayan disfrutado y tengan ganas de seguir navegando por la literatura latinoamericana Y recuerden a Emily Dickinson Y su poema Para llevarnos a tierras lejanas No hay mejor fragata que un libro Aún nos queda mucho por aprender ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda Llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23 Si requieres consultar los libros de texto en versión digital